Yo recuerdo que empiezo a escribir cuentos cuando estaba estudiando en la academia, preparándome para ingresar a San Marcos. Eran cosas bastante sencillas, elementales, pero ya en esos primeros textos había ya un deseo de realizar historias mucho más complejas, más vinculadas siempre a las grandes narraciones, narraciones extensas. En mi caso es la novela la que me permite una mayor comodidad al momento de escribir. Cuando hacía mis primeros cuentos, recuerdo mucho que limitado un poco por la idea de que un cuento debe ser más breve, debe focalizarse, bueno, debe ir hacia un resultado. Esto me causaba un poco de ansiedad al ver que no era un género que era compatible conmigo. Yo necesitaba siempre la extensión de la novela, ir por varias líneas narrativas. La influencia de Ribeiro en el estilo de esta novela, en la manera de ver las situaciones, es bastante marcado, ¿no? Es bastante marcado. Para mí Ribeiro ha sido una de las grandes influencias para mí como escritor, es uno de los autores a los cuales vuelvo constantemente, porque creo que sabe reunir una sencillez en el estilo con una profundidad en el tema. La novela, en una primera parte, está narrada como monólogo del protagonista y es una manera de hablar, una manera de expresarse bastante parca, bastante contenida, pero con un significado que está ahí, con una emotividad que he tratado yo que sea la que llene la atmósfera de este marco del relato principal. En general, las tristezas fugitivas tratan de ver, revalorizar esa forma de ficcionalizar, cómo la ficción interviene en nuestras vidas de diversas formas. Fue para mí totalmente determinante la lectura de La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, cuando yo tenía 17, 18 años, 17 años, porque al terminar de leerla muy, muy conmovido, dije, pensé, soñé con algún día escribir algo tan bueno como esa novela que me conmovió. A lo largo del tiempo Vargas Llosa ha sido un gran apoyo para mí, porque ha sido el referente de lo que es la lucha por una vocación, la lucha por seguir adelante contra toda adversidad y la idea de que la literatura siempre debe ocupar el primer lugar en la vida, en el interés de cada quien.